En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de la lista, y discutiremos los estándares para la comparación de ratios financieros cuando veamos una pregunta de discusión, o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo suele ser agregar más información, si es posible, si tenemos tiempo permitiendo que sea más probable que recojamos la información que se busca dentro de una pregunta de ensayo y con una pregunta de discusión, por lo general, se nos da la información para agregar cosas nuevas, contenido de información nuevo, a la discusión que es relevante para la discusión. Teniendo esto en cuenta, repasemos esta lista de tiempo una vez más, y analicemos los estándares para la comparación de ratios financieros. Una forma de agregar más información, a menudo es echar un vistazo a la pregunta, dar un paso atrás y pensar, ¿está bien, de qué estamos hablando aquí? Ratios financieros de los estados financieros. Queremos tener estándares para ellos. Podríamos pensar en, ¿por qué necesitaríamos estándares? ¿Qué son los ratios financieros? ¿Para qué se utilizan? ¿Quién utiliza estos ratios de estados financieros? Todas estas son preguntas que son un poco más amplias que la pregunta específica que tenemos aquí si el tiempo lo permite, o si necesitamos más información para la discusión, esa es una forma en que podemos dar un paso atrás y mirar esta información. Por lo tanto, los ratios financieros van a ser una forma de análisis de los estados financieros. La forma en que el análisis de los estados financieros puede ser realizado por usuarios internos o externos. En otras palabras, pueden ser realizadas por las personas que son la gerencia dentro de la empresa con fines de toma de decisiones, para obtener más información sobre la empresa para tomar mejores decisiones, o por usuarios externos. Algo como los inversores o acreedores o cualquier otro IS, o algo como cualquier persona que esté tratando de analizar los estados financieros para obtener información externa para hacer básicamente negocios con la empresa. ¿Cuáles son los ratios de los estados financieros? Los ratios van a ser una forma de análisis de los estados financieros. Podrías ir a las otras formas de análisis, que incluyen el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de ratios, siendo el análisis de ratios el que básicamente estamos eligiendo componentes clave del estado financiero, comparándolos, normalmente con un problema de tipo división de ratios, y mirando esos ratios para ver las comparaciones de esos números en relación unos con otros, para obtener y espigar y salir con información sobre la empresa. Y luego, una vez que tengamos esos estándares, entonces podemos pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con esas proporciones? Y ahí es cuando estamos discutiendo los estándares de comparación. En otras palabras, una vez que llegamos a estas proporciones, la pregunta es, ¿qué sabes? ¿Qué estándares hay con los que podemos compararlos? Porque si tenemos un número que está en el vacío, en un vacío estático, no significa nada. El punto es que estamos comparando cosas. Eso es lo que hacen los ratios, comparar un número con otro, y luego queremos compararlo en otro lugar para ver si nos habla del cambio, nos habla de la forma en que la empresa está funcionando. Por lo tanto, los estándares son, tenemos estándares entre compañías y tenemos la comparación con los competidores, y tenemos comparaciones de la industria, y podemos tener una especie de comparación de pautas estándar. Entonces, pasamos por eso, y esto debería tener sentido natural, por supuesto, si tenemos un tipo de análisis de proporción, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, uno, podemos compararlo con el rendimiento pasado anterior del negocio. Podemos decir, está bien, lo que sucedió en el pasado, en las proporciones en el pasado en comparación con ahora, y podemos ver esa comparación y pensar en cualquier cambio que haya ocurrido, y si ese cambio es bueno o malo. Por lo tanto, una comparación, un punto de referencia, una cosa con la que vamos a comparar, ya que calculamos las proporciones para el período actual generalmente serán períodos anteriores, y vamos a buscar tendencias dentro de esos períodos anteriores. Luego vamos a buscar las razones, las decisiones de la empresa o las condiciones económicas que pueden dar cuenta de esas tendencias, para que luego podamos tomar decisiones en el futuro. Luego tenemos las comparaciones con los competidores. Vamos a echar un vistazo a nuestros principales competidores. Esto será diferente de una empresa a otra. Obviamente, si estamos en un tipo de industria en la que tenemos mucho poder de mercado, y porque estamos en un oligopolio, o no hay mucha gente que haga exactamente lo que hacemos, entonces queremos, vamos a vigilar de cerca a los competidores. Vamos a saber exactamente quiénes son, y luego básicamente querremos tomar nuestros números de referencia, y compararlos con los números de la competencia para ver cómo te está yendo desde la perspectiva del punto de referencia. Por lo tanto, estos van a ser competidores individuales a los que normalmente, echamos un vistazo. Y si somos una empresa grande que tiene mucha competencia, podríamos elegir a los principales competidores, y tratar de pensar en ellos y compararnos, y compararnos con ellos. Si somos una empresa pequeña, básicamente estamos emulando, de alguna manera, a las empresas más grandes, entonces las proporciones nos permiten hacer ese tipo de comparación, porque no podemos comparar las cantidades en dólares, pero no podemos comparar las cantidades de las relaciones, y ese va a ser uno de los factores clave, una de las razones clave por las que usamos proporciones en lugar de solo cantidades en dólares. Aquí está el cambio en dólares, aquí está la diferencia en dólares. Eso no nos dice mucho cuando estamos cumpliendo con los estándares de una empresa a otra. Son dos empresas de diferentes tamaños, entonces también tenemos comparaciones de la industria, que parece lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, porque la industria significaría que vamos a promediar la industria de alguna manera. Entonces, si estamos en la construcción, vamos a promediar la industria de alguna manera, y luego vamos a comparar nuestros números con la industria promedio. En otras palabras, si estuviéramos comparando con un oligopolio, lo que no tiene muchos competidores, probablemente se podría comparar con cada uno de esos competidores individuales, porque no hay, ya sabes, no hay tantos de ellos, y podemos compararnos con ellos. Si estamos en una empresa que tiene muchos competidores diferentes, o mucha variación, entonces es posible que tengamos que comparar con el estándar. Ahora, podríamos querer decir, oye, mira, solo dame los números promedio, las proporciones promedio de las personas que están en mi estándar. Ahora, eso es mucho más complicado de pensar, porque podemos agrupar esos promedios. Cada vez que se obtiene un montón de promedios, se debe promediar algo, con suerte que tenga información para nosotros, y nos dé esos números promedio. Pero también puede tener efectos extraños, dependiendo de cómo calculemos quién está en el grupo y quién no. Por lo tanto, cuando pensamos en la competencia, estamos pensando en una empresa en particular. Estamos alineando nuestros números con los promedios de sus números. Estamos pensando en todas las empresas juntas y estamos promediando sus libros juntos, y mirando en algún formato, y mirando las proporciones en ese formato para que podamos comparar con los estándares de la industria, y esos estándares de la industria. ¿De dónde obtenemos esa información? Diferentes tipos de empresas compilarán estos estándares de la industria de diferentes maneras y una vez que lo hagamos, queremos tener cierta conciencia de cómo se compilan estos estándares. Y luego podríamos tener algunas pautas justas, algunas pautas del tipo de regla general. Y estas directrices podrían ser una especie de directrices de la industria, como, ya sabes, cuál va a ser un buen número para este tipo de proporción. Podrían ser pautas en las que podríamos pensar si vamos a un banco o algo así, y ellos quieren, queremos obtener un préstamo. Los bancos a menudo tienen pautas, una especie de regla general, tipo de reglas, reglas, simplemente reglas generales que dicen que la proporción debe ser alrededor de esto. Ya sabes, sabes esto o mejor, porque eso va a ser un tipo general de regla que van a tener. Por lo tanto, es posible que tengamos algunas de esas reglas generales dentro de una industria o dentro de un sector, o dentro de un sector financiero con el que queremos que también podamos comparar nuestros ratios. Así que.